Hola, soy Francis Montenegro, esto es Jugando con Chapas y esta es Joli con Pulpito. Hoy vamos a resolver el misterio, si me dejas, de chapa nueva, chapa usada cerrada y chapa rosca para hacer los equipos de fútbol chapa, porque en unas vibras y en otras no, los cartones. Vamos allá. Bueno, como Joli no nos deja tranquilos, nos vamos a ir a una mesa donde os voy a explicarlo todo. Por cierto, todos los cromos que veáis en la aplicación cuando nombro a alguien, son cromos de equipaciones Ángel Candelas, ACR Equipaciones. Joli, ¿me estás echando? Pues vamos a hacer la demostración. A raíz de la consulta que me hizo Isma Pardo, del Club Getafe, de que si las chapas, una vez colocados los cartones y la camiseta, no utilizando pegamento, vibraba, es decir, que se notaba que estaban sueltecitos, yo le dije que no, pero claro, lo dije basándome en las chapas que yo había preparado, que eran chapas nuevas, aquí tenemos una nueva, y cerradas con el cerrador y cortadas con la troqueladora de 25 milímetros. Claro, cuando probé eso mismo sobre una chapa normal, una comercial que ya había estado en un botellín, resulta de que al mover, pues sí se notaba, de hecho aquí noto yo ahora mismo, como no está totalmente ajustado. Que ocurre en el momento que si utilizaba laminitas de 26 milímetros, ya cortadas a mano, pues un ejemplo que tengo aquí, ya no sonaba, estaba completamente compactado. Y eso mismo también lo he probado en chapa cerrada, perdón, en chapa de rosca, donde sale con el giro, que es esta, y también queda completamente ajustado. Entonces, ¿por qué en el caso de chapa nueva cerrada nos sirve 25 milímetros y chapa que ha estado en un botellín, aunque esté cerrada con el cerrador a posteriori, o la de rosca, necesita la de 26? Pues he comprobado que es porque al estar sobre una botella, cerrada, perdón, sobre una botella, le genera ese milímetro de más. ¿Qué he hecho para comprobando? He cogido una de las chapas nuevas que tengo, la he puesto sobre un botellín, claro, aquí ya no nos hace falta esto, coloco y cierro, ahí, ahora, eso es. Y una vez que tengo ya esta chapa cerrada, pues la voy a abrir, con la técnica esta que os dije de cómo abrirla haciendo el mínimo daño posible, que era, ya sabéis, bloqueáis aquí el tenedor en el hueso y, taca, sale para arriba perfecta. Esta ahora mismo se consideraría ya una chapa usada, sería como esta, que la vamos a cerrar para que nos queden los dientes completamente cerrados. A ver, vale. Ahora ya sería, en teoría, como esta otra, pero no. Aunque esté encerrada, esta va a tener un milímetro más que esta otra. De manera que aunque le metamos los cartoncitos de 25 milímetros, no me tengo la camiseta ahora, pero no importa, tiene una holgura que se nota. Sin embargo, tú por lo menos no se sale. Tiene que ser ya metiendo la uña o metiendo aquí un alfiler o alguna cosa. Sin embargo, estas mismas de 25 milímetros, metidas sobre una nueva, una chapa nueva, que ha sido cerrada con esta pieza, por cierto, repito el nombre, que era una reducción machón de tres cuartos a media, con una arandelita. Si queréis saber más, hablé de ella, de cómo lo monté en un vídeo anterior sobre montar el equipo de fútbol chapas. Repito, esta ya es la que nunca ha visto una botella, ¿vale? La hemos cerrado, la tenemos cerrada con eso. Y aquí, fijaros ya si la camiseta está completamente ajustada. Le queda, por decir algo, para meter ya la camiseta. Y nada, por fin ya os digo que queda resuelto ese motivo por el cual las que han estado en botella, aunque las cerremos con nuestro sistema, seguirá teniendo 6 milímetros de más porque se lo ha hecho la parte de arriba del botellín. Sin embargo, las que son nuevas, que hemos cerrado con este sistema, no le ha generado como esa horma de presión, la cual hace que necesite estos 26 milímetros y, por lo tanto, un sistema más lento a la hora de fabricarlo. Porque ya visteis en el vídeo de hacerme el equipo de fútbol chapas cómo iba de rápido con la de 25 milímetros, preparando todos mis cartones, incluso las camisetas. Y en el caso de 26, o buscamos un sistema, como el de mi amigo Paco Benítez, que ya os lo enseñaré en su momento, que corta 26 milímetros o tirar de tijera. Pues nada, espero que ya haya quedado este problema resuelto. De hecho, el problema era mío, porque yo decía, porque en unas vibras y en otras no. Pues es por eso. Las que han estado en botellín van a tener siempre la necesidad de un cartón de 26 milímetros. Y las que han venido directamente de fábrica y cerradas por nosotros, con 25 milímetros, quedan perfectas. Por cierto, ¿cómo quedarán las de 26 sobre una que nunca he visto botellín? Espérate, por aquí tengo alguna nueva. Voy a cerrarla y voy a comprobarlo. Pues entra ajustadito, pero le hace un poquito de comba. A ver. Esperamos, mínimo e inapreciable. Lleva dos. Y con la tercera también. Ahí. Queda justo por debajo de los dientes. Y yo creo que todavía nos queda hueco para la camiseta. Pero vamos, que yo, mis equipos los seguiré haciendo con chapas nuevas y mi trocador de 25 milímetros. Más que nada por la comodidad de ir pa, 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 pa y todo listo. ¡Vamos! Hoy está intratable. Dame el pulpito y vete para allá. O ponte allí. Bueno, pues nos despedimos así. Nada, espero que os haya gustado este vídeo. Y como siempre digo, compartir mis vídeos con profes y señores del cole, profesorado de educación física, profesionales de gozo y de tiempo libre, papi y mami con criaturas de edad del recreo, gente que quiere jugar y no gastar demasiado, y este en concreto, con peña que se quiere hacer su equipito de fútbol chapas. ¡Adiós!